Entonces, ¿me acompañas a mi casa? Pues claro, nada más que antes, tú me vas a acompañar a un lugar muy especial. Un lugar único, un lugar mágico, un lugar hermoso, donde ocurren cosas especiales. Ay, ¿qué lugar es ese? Pues, en este momento vamos para allá. Y será mejor que no te niegues porque la tripulación de la tempestad nos preparó todo una gran sorpresa para recibirnos a los dos. Pues no me iba a negar a ir contigo, pero... ¿No? ¿Qué bien? Vamos, vamos. Por lo visto, te sorprendió la belleza de mi mujer. Mi amor, esto está hermoso. Mi amor, gracias, gracias. Está increíble. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que este lugar es muy especial? Sí. Aquí nos dimos nuestro primer beso. Qué hermosa. Qué hermosa. Te busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondes para llenarte de mí. Salud. salud. Este día, mi amor, ha sido como un sueño para mí. Un sueño. Un sueño. Pues no es un sueño. Es una realidad. Es nuestra realidad. ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro. Así que más vale que te vayas a cocinar. Te amo. Te amo. Te amo más. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Oh, 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 oh Whoa, oh